Primera partida frente a Morata, segundo set, 1-0 para Morata que han ganado también el primer set. Primera partida frente a Morata, segundo set, 1-0 para Morata, segundo set. Primera partida frente a Morata, segundo set. Primera partida frente a Morata, segundo set. Primera partida frente a Morata, segundo set. 6-2 Morata, segundos 10, 7-2 con este saque de Sergio. 7-2 Morata, segundos 10, 7-2 Morata, segundos 10, 7-2 Morata, segundos 10, 8-3 Morata, segundos 10, 8-3 Morata, segundos 11, 9-3 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 Morata, segundos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!